Soy yo el que pide el de adelante, sí, sí, soy yo, soy yo, mi mujer me dijo pide y a ver lo que te toca y digo bueno pues ya está Nos tocó mucha comida Hola soy Lina y hoy les traigo un nuevo reto 24 horas comiendo lo que pida el de adelante en un local de comida rápida No tengo ni idea de cómo puede terminar esto Pero antes que nada chicos quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo en el canal Para más 24 horas haciendo, haciendo, comiendo o algo Ustedes me pueden dejar las ideas en los comentarios, voy a estar leyéndolo Y este es un reto que estoy viendo que un montón de personas están haciendo En el que lo primero, primero lo vi yo, es en los polinesios así que les dejo su video en la descripción también Y dije vamos a hacerlo, ¿en qué consiste? Bueno tenemos que ir en el auto a un local de comida rápida Ir a lo que viene siendo el drive-thru, o sea donde tenés que pedir la comida en el auto Y decir quiero lo mismo que el de adelante Y vamos a ver cómo sale, es que es una ruleta rusa, uno no sabe qué va a pedir el de adelante Puede tocar algo que nos guste, puede tocar algo que no nos guste, puede tocar lo que sea Así que empecemos Estamos yendo a tomar la primera comida del día y que la persona de adelante la decida Pero tenemos varios problemas En primer lugar, otra vez me quedé medio dormida Y miren la hora que es Son las 10 y 45 de la mañana Entonces ¿qué pasa? El desayuno, generalmente los lugares de comida rápida los dejan de servir a las 11 No sé, no sé qué es lo que va a pedir el de adelante además No sé si va a ir por un desayuno o si va a ir por una comida Entonces tal vez mi desayuno se convierte en termino almorzando a las 11 de la mañana No sé, lo que sea que toque Tenemos que ir a McDonald's ahora porque después tenemos que averiguar Si hay más locales de comida rápida que tengan drive-thru Como se dice el auto... Auto... Auto-Mac Eso, tipo el auto-Mac pero de otro lugar Entonces tenemos que averiguarlo porque no tenemos ni idea Solo conocemos a McDonald's Ahora vamos a ir y también lo que nos da miedo Es llegar a McDonald's Y decir, bueno, vamos a ver Te pido lo que pido el de adelante Y me digan, no hay nadie delante Ya llegamos y miren la hora que es Son las... Bueno, a ver si esto me lo permite Son las 10 y 57 O sea, vivimos al límite, al límite, al límite Y acabamos de descubrir que Burger King también tiene Auto King Así que si en McDonald's no hay gente Podríamos encontrar a alguien en Burger King Lo que sí me daría bastante... Y no tengo que comer todo el día en McDonald's Es verdad ¿Ves? Ahora tengo una alternativa A ver que no es... Wow, miren, qué cambio Pero bueno, es una alternativa Chicos, creo que no hay nadie Vamos a ir Ay, sí, justo creo que alguien está entrando Está entrando justo delante nuestro Por favor, anda al Auto King Por favor... No, no fue al Auto King Al Auto Mac No hay nadie en el Auto Mac Chicos, no hay nadie acá Voy a apartar aquí a ver si alguien entre y cuando entre Nos mandamos Nos mandamos Qué triste, chicos Yo he venido al apartamento de este conmigo No hay nadie en el Auto Mac Nadie Llegamos acá hace 5 minutos y todavía no pasó un solo auto ¿Entienden? Miren Ay, miren, ahí va un auto ¿Va a ir al Auto Mac o no va a ir al Auto Mac? No, no pasa Wow Bueno, miren Para que vean la hora Pasaron 5 minutos aproximadamente 6 Uy, esto está todo sucio Bueno Y no pasó absolutamente nadie Nadie, nadie Encima nosotros estamos acá escondidos atrás de un árbol Esperando a ver si pasa alguien Parece, no sé Que estamos espiando gente Pero no Solo estamos esperando a ver si alguien viene al Auto Mac O al menos si alguien va a McDonald's Porque un montón de autos vimos entrar Ninguno fue hacia McDonald's Porque dije, bueno Si no, la otra opción es que yo vaya a McDonald's Baje y diga a la señorita de la caja O al señorito de la caja Por favor Dame lo mismo que la de adelante Que me sentiría incluso peor Porque no hay una maquinita O sea, tenés a la persona enfrente Pero es que no hay nada O copiar el pedido Chicos, no lo puedo creer Alguien está yendo Vamos Vamos a pedir lo mismo que esa camioneta Por suerte también eran dos personas Porque el problema de que fuese más Es que nos iban a dar comida para cinco años Pero yeah, los conseguí Bueno, no lo puedo creer Voy a llorar de la emoción Vamos a ver lo que pide Bueno, no sé Nos vamos a enterar cuando me lo den Y me lo voy a tener que comer Eso es lo peor Sí, hay alguien adelante Chicos, lleva siete minutos pidiendo más o menos Tengo miedo de que esté pidiendo comida para él Para toda su familia Para todos sus amigos y conocidos Hasta para su tía, hermana Sí Por parte de abuela Es como Me da miedo Porque está pidiendo hace un montón Hace un montón Y es como No sé si es que no lo están atendiendo Y justamente ha venido otro Y hay otro detrás Ahí vamos nosotros Momento de saber la verdad Momento decisivo Hola, buenos días Hola, ¿qué tal? ¿Quería repetir el pedido que pidió el auto adelante? ¿Qué? Sí, Madonna Ah, sí Que quería repetir el pedido del auto adelante Da igual Sí Eso Sí 5.30 me han dado la llevada, por favor Muchas gracias ¿Cuánto dijo que es? 5.30 euros Así que creo que No pidió nada Oh, sí, no sé No tengo ni idea 5 euros no creo Un shake sale 2 euros Y bueno, pero Bueno, pero igualmente Ha podido pedir hamburguesas de un euro Ah, puede ser No lo sé Vamos a ver Capaz que pidió desayuno Y se lo dieron Nos toca Ya tenemos que ir a la ventanilla No sé si tendrán nuestro pedido Nuestro pedido Hola Sí, lo tiene Muchas gracias Pobrecita Se está quedando sin boca Y está peor Si vieron el video anterior Vieron su evolución Involución ¿Qué es eso? ¿Un sundae? ¿Un agua? ¿Esto pidió? Le adelanto Un sundae Encima solo de vainilla Es como Ok Un sundae Solo de vainilla Gracias Chao Quiero ver Que hay ahí adentro Es una hamburguesa En serio Una hamburguesa Pero es un desayuno ¿Qué es eso? ¿Nuggets? Dani no debería estar comiendo eso Sí Nuggets Bueno, es un desayuno un poco raro Porque en realidad No es un desayuno No es un desayuno Bueno, yo pensé que era un desayuno Porque tenía el McClurray Pero es que claro Pero en realidad Creo que es Que no es desayuno Porque son nuggets Que calla comida más cutre Claro, pero es como un Se come los nuggets Tipo de Almuerzo Y esto de postre Y el problema Es que claro No sé qué tanta hambre Voy a tener después Para comer Para comer al mediodía Y bueno Como bueno Mmm Delicious No soy Oh Muy fan No, son como sos ¿Viste? Es como que no tienen mucho sabor Señor que estaba delante de mí En la fila Debería haberse esmerado Un poquito más Un poquito nada más Bueno Tienes el agua Mmm ¿De qué es? De vainilla ¿Y qué tiene arriba? Vainilla Pero es de otro color La vainilla Bueno Es que es nata con vainilla Mmm Es crema con vainilla Mmm A poco sé si me va a gustar mucho eso Ah, no No sé ¿Te salón más? Un poquito así ¿Te gusta Eso que Al morderlo Parece que estás mordiendo cartón? No No, es que esté feo Solo no soy fan Y encima Necesito tomar algo Como que me quedo ahí Tipo No pasa No pasa No pasa Toma una macagua Tema que refresco Ay, qué lindo Lo hice pasar No podía hacerlo pasar Me había quedado acá Acá Voy a terminar mis nuggets Hora de saber la verdad A ver si me gusta o no el postre El postre es lo que sí Una vainilla Una vainilla De limón El chocolate blanco Ah Está bueno, está bueno, está bueno Esto sí me gusta A ver No soy fan de los nuggets Pero esto está bueno Es como un señor Gracias Me demostró que existía esto Que ni siquiera sabía que existía Está bueno Me deja Pobrecito ¿Está bueno? Sí Dani no puede comer mucho Pero tiene la verdad Le duele a la verdad Vamos por lo que viene siendo El almuerzo Y hay un auto adelante Ahí estamos en Burger King Ahora Dijimos vamos a cambiar ¿Qué? Está aquí para pedir Ah, bueno Tenemos que decirle que lo mismo Bienvenido a Burger King Hola ¿Qué tal? Te quiero pedir El mismo pedido Que tomó el de adelante ¿Cómo? El pedido que le El que tomó el otro auto Tenemos que repetir el pedido Repetir el pedido del otro auto ¿Cuál es? ¿El menú que sí? ¿Cómo? El menú que sí Sí No lo escucho ¿Puedes? ¿La lengua va a volar? Sí ¿Alguna? Eh, nada más ¿Solo uno? Eh, sí Perfecto Gracias La mujer no entendía Ah, la verdad Estuvo muy jodido Porque nos dijo Que no me repetí Y me dice ¿Y cuál es el pedido? Y menos mal que ella dijo Lo del menú este house Sí, sí De beber Y cuando me dieron ¿Qué le digo? No sé Lo que pidió el de adelante Te estoy diciendo Que es lo que pidió el de adelante Pero al final No se entendió Yo no la escuchaba Yo sí Se escuchaba muy mal hasta acá No sé si se escuchaba Y era como muy guau Capaz que soy yo Bueno, te vas a tener que comer Un menú de este house Ah, ok ¿Y eso es? Mira Es lo que nunca comí Eso Están hablando entre ellos Están hablando entre ellos Y se están riendo ahí adentro Y es como le deben decir Bueno, ¿vieron? Estos que están acá en el auto Acaban de hacer una idioteza Acaban de pedir algo Sin saber ni lo que estaban pidiendo Ahora Pero bueno Tuvimos suerte Tuvimos suerte Y lo encontramos Súper rápido O sea, justo entró un auto adelante Pues si no iba a ser un desastre Como en el McDonald's Teníamos que estar todo el día ¿Vieron? Tengo ya mi comida Es una hamburguesa enorme Ahora cuando frenemos Lo voy a mostrar ¿Vieron un steakhouse? Sí, pero es que las papas son chicas Y la bebida es grande No entiendo qué pidió La persona de adelante Las papas de Burger King Siempre son chicas, ¿eh? ¿En serio? Sí Al menos en España Creo que no son muy grandes Ah, pues son chiquititas Bueno, ahora lo voy a mostrar Lo voy a abrir Y se los voy a mostrar Creo que nunca probé un steakhouse Yo siempre que voy a locales De comida rápida Intento no comer hamburguesas Ni nada de eso Porque me caen pesadas A veces sí como Pero muy pocas Entonces No tengo ni idea De qué hay en la bolsa Venimos a comer En la casa de Dani Eh, las papas no están mal Al final no eran tan chicas Como parecían Y parás Porque quiero ver ¿Qué es esto? Es enorme Es enorme Es el hamburguesón De ahí está Gato Que ha visto la hamburguesa Uy, llava mayo Capaz te guste Uy, llava bacon Capaz no te guste Es enorme Muy grande A ver Tiene un pan raro Y tiene salsa barbacoa No sé si te gusta Si pica no No sé ¿Pica? Está buena No le sentí la salsa barbacoa No huele como a salsa barbacoa Sí ¿Viste? Pero no la sentí No sé si es que no llegué Te puedo robar papas Sí, Dani va a comerme las papitas No, no pica Está rica Nunca había comido esto creo Son las 9 y media de la noche Estamos llegando otra vez a McDonald's Porque ya comimos en Burger Y tengo miedo de que me toque lo mismo Son las 9 de la mañana No, son las 9 de la noche Y ahora sí está oscureciendo No sé si ve A las 9 y media Ay, no estaban yendo al Auto Mac Vamos a ver si hay alguien en el Auto Mac Sí, hay un montón Mirá, mirá, mirá Toda la gente que hay Esta vez hay gente Genial No, chaval Pero yo, ¿cómo pasa aquí? Al final terminamos otra vez en Burger King Porque había tanta, pero tanta gente Que era imposible en McDonald's Hola ¿Sí? Eh, quiero repetir el pedido del de enfrente ¿Este qué? Sí, el último pedido ¿El pedido? Eh, perfecto Pues muchas gracias Bueno, eh Yo también pidieron una pelicia de 8 ¿Una? Pelicia de 8 Pues también Vale Yo tengo una pelicia de 8 Pero yo no sé Yo no tengo 24 Perfecto Muchas gracias Chao ¿Para cuántos pidieron comida? Esto se me cortó la 20 20 20 20 20 ¿Puedo un agua? ¿Sí? Ahí ¿No? Sí A ver Cuídense Creo que se me va a caer el agua El agua Sobre todo Ahí Ahora te agarra el agua Ahí está Dame amor Que yo te tengo Sí Ahí Ahí está Perfecto Le había aparcado mi mar ¿Qué? Dijo Y es que vamos a pedir lo que pidió el alante ¿Por favor lo conoce? Digo Mi mujer me dice ¿A que no quieres pedir esto? Digo Que lo pido Y digo Bueno Yo pido algo Digo Es que Yo te apedí lo mismo que pido el de alante No era yo Soy yo el que pide el de alante Sí 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 Soy yo Soy yo Mi mujer me dijo Pide Y a ver lo que te toca Y digo Bueno pues ya está Nos tocó Nos tocó mucha comida Listo ¿Hay algo más? No Ya sabía Perfecto Muchas gracias Gracias Chao La chica no lo podía creer Y pensaba que nosotros éramos los de adelante Lo has flipado Lo has flipado Pero mirate esta comida Ay chicos Hay demasiada comida Demasiada Y conmigo demasiada es Demasiada Pedimos Un agua mineral Un tender crisp Patatas grandes Palitos de mozzarella 5 Delicias de pollo 8 ¿Qué es el barbacoa? Sandy de chocolate En Sandy de caramelo Esto Es comido para 8 Creo que son los palitos de mozzarella Voy a confirmarlo Está rico No está bueno Y que además de eso Mis mejores amigos Los nuggets ¿Por qué la gente pide tantos nuggets? Explíqueme por qué Que de 3 pedidos de hoy 2 fueron nuggets ¿Me explican? Y esos son fritos ¿Es que era una persona o eran 2? No, eran 2 se ve Que uno se pide la hamburguesa Y el otro se pide la hamburguesa A ver, no creo que uno se coma dos sundaes No, bueno Y menos para cenar Creo que eran dos Uno se pide la hamburguesa Y el otro se pide la hamburguesa Es de pollo Pender crisp Pollo frito No me gusta Madita sea No me gusta Pero me lo voy a comer Porque me lo pica No pica Está caliente ¿Pica o está caliente? Está caliente Está piliente Es como una mezcla entre picadas Es muy grande igual Encima Encima es enorme Así que bueno chicos Hasta acá Vamos a llegar por hoy Lo logramos Logramos hacerlo ¿Por qué todos piden nuggets? Es la pregunta que me hago Y que nunca voy a entender Porque no me gustan los malditos Están ricos No, a mí no me gustaron mucho Bueno, no te gustaron a ti Pero bueno Lo que viene siendo la cena La vamos a estar cenando por 7 días A partir de hoy Porque era todo tan grande Y tanto y tanto Que es imposible comerlo O sea, yo me comí media hamburguesa Y dejé lo otro Porque no daba para más Así que lo voy a terminar de comer En estos días Calentado y recalentado Pero espero que les haya gustado mucho el video Si les gustó No olviden dejar muchos likes Comentar, suscribirse Compartirlo con amigos Recuerden que también tengo otros canales Los tienen todos en la descripción Tienen el canal de Ani Que estuvo ayudándome en el video Así que es muy importante Vayan a suscribirse a su canal Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima ¡Chau! Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por...